Brillante Navidad, el propósito de este grupo es proporcionarle la mejor Navidad nunca vista en nuestro pueblo de Manzanillo. Para que disfrutemos juntos con nuestros familiares y amigos. Decoraremos el parque con hermosas luces y adornos navideños. Creando un ambiente mágico para que todos disfrutemos. Prepárate para vivir la alegría de la temporada. Una brillante Navidad que transformará nuestro parque. Apóyame en este proyecto, contamos contigo. ¡Gracias!